Agárrate, que lo que viene es amor Amigo, William Galván, prenda la luz, que eso va Si sabes como soy yo, para que siga iloqueando Buscándome pa' el amor, si tú ya te estás casando No me vengas con tus cuentos, con tus cuentos y teatro Esa historia no la creo, son puros cuentos baratos Te inventas que me queréis, y así tienes otros cuatro Que no sepa que me buscas, si somos los mismos gatos Déjate de tanta vaina, quédate quieta mamá Que después te estáis quejando, después no vaya a llorar Déjate de vaina, que eso ya no va Que cuando regrese, te encontré un chicharrón también Álvaro Grisales, ejemplo y penacidad mi hermano Ajústalo, ajústalo Oye, Cristian Fuleado, vamos pa'lante Ay, sabor Me criticas porque yo, parrandeo con mis amigos Que uno que otro amor, quieren disfrutar conmigo Que me viste con tu hermana, con la prima de Camilo Y dices que con Johanna, tú estás confundida conmigo Y entonces pa' qué volver, a martirizar mi vida Sabes quién es el rey, de mamá y de tus amigas Ya no vengas con tu hermana, porque eso no va conmigo Déjame vivir sabroso, soltero y sin compromiso Mira pues, déjate de vaina Que el amor, es pa' compartir Ya sabéis, que el hombre de mamá Ya se fue muy lejos de ti Erika Raigosa y Oscar Pinto Bendiciones Tú vives de fiesta en fiesta, te la pasas parrandeando A ti nadie te molesta, cuando las seis vas llegando Yo te vi en la discoteca, y bailando a macizar Pa' que sacamos las cuentas, si más por menos no es más Te la pasas pregonando, que eres soltera y más na' Cuando un hombre te molesta, tu coque te hace hasta más Para qué armamos la escena, si ya sabemos la historia No te inventes la novela, yo me la sé de memoria Mira pues, déjate de vaina Que el amor, es pa' compartir Ya sabéis, que el hombre de mamá Ya se fue muy lejos de ti Alplejo Speaker 1 Manila First Also First 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 Gracias.